Hola a todos y buen día, bienvenidos a Laberinto de Divisas con José Ricardo Ortejaén para el día hoy lunes 22 de mayo de 2017 y vamos a empezar la nueva semana de operatoria en el mercado de divisas, mercado Forex, con un titular acerca de la batalla que se daba hace unas pocas horas de la posibilidad que el Reino Unido sencillamente salga de la mesa de negociación con la Unión Europea y esto es muy interesante porque si hacemos un ejemplo, si usted está en un matrimonio y usted tiene hijos, considere los hijos, los 26, 27 miembros de la Unión Europea y la pareja, Alemania en este caso y el Reino Unido en la batalla, usted tiene que entender que no es tan fácil salir, ya divorciarse algunas veces no es sencillo y mucho menos va a ser sencillo con 27 hijos aproximadamente que dependen de ese aporte, un aporte de dinero, un aporte de recursos muy valioso por parte del Reino Unido y se trata siempre de ver que cuando las cosas marchan lo mejor posible todo el mundo es feliz pero los verdaderos colores de las personas salen a flote cuando nos encontramos en momentos difíciles y ahora después de aproximadamente 15 años, si tomamos la incepción del euro en el año 2000, a la fecha una bonanza hasta el 2006 aproximadamente 2008, que posteriormente pues las cosas ya no marchan bien cuando el euro alcanza su máximo nivel, 1.60 entre el 2006 y 2007 aproximadamente, hace unos 7 años de bonanza y después la subsecuente lenta caída hacia el 1.03 en los próximos 7 años 7, 7, 8 años. Lo más importante es ver qué va a pasar a partir de este momento y uno de los titulares para compartir, vamos a aquí a Bloomberg, hice el sistema de traducción de Google Chrome para compartirlo con todos ustedes, es la imposición del pago por la salida de la Unión Europea que el Reino Unido tiene que dar, se habla de 50 mil millones de libras esterlinas en algunos casos Luxemburgo, el primer ministro Luxemburgo, Xavier Vettel habla de 40 mil millones de euros pero, es muy interesante, el Financial Times habla de un costo estimado que puede llegar hasta los 100 mil millones de euros pero fíjese, un instituto de contadores públicos de Inglaterra y Gales puso el costo tan bajo como 5 mil millones de libras muy conveniente, ¿verdad? Siempre depende de qué lado usted escuche la historia, cómo puede ser realmente lo que se está esperando vamos a pasar entonces a nuestra plataforma MetaTrader 4, igual la que ustedes están utilizando más del 20% del mercado retail, nivel global utiliza esta plataforma y vamos a ver dos casos en la libre esterlinas, cosas muy importantes, algo de sentido común que les voy a enseñar que quiero compartir con ustedes y dos partes técnicas el primer escenario, vamos a ver sentido común fíjese algo muy interesante, tome aquí esta flecha, lo que llaman el Crosshair y vea esto este es el punto máximo, 1.3446, se va hasta el punto mínimo del recorrido hay 1.430 pips, fíjese lo que sucede después la corrección, lo que podemos llamar el retroceso si cae el activo, X cantidad de puntos ¿cuánto podemos estar esperando que se recupere? en este caso el máximo es 767 cae 1.400 y se recupera 767 puntos aproximadamente eso que le quiere decir, casi un 50% de recuperación ahora, de esta recuperación el cae nuevamente unos 700 puntos y se va a recuperar ahora aproximadamente unos 700 ahora, en este caso si se recupera pero no está escrito en piedra que va a suceder eso, hay un 100% de recuperación ahora, que quiero enseñarle este es el punto donde arranca la libre esterlina en su último movimiento al cister, está con un movimiento total aproximado de 990 puntos si usted tiene que pensar y analizar hasta donde va a recorrer hacia la baja ese activo, que pensaría? bueno, en base a lo anterior yo diría que si analizo esto, podría buscar el 50% del recorrido cerca de 505 pips y eso le daría a usted un objetivo en venta de unos 25.70 muy importante para que lo tenga en cuenta lo segundo que quiero que vea es lo que analizamos en gráficos de diario el canal ascendente estos canales ascendentes que se utilizan con líneas equidistantes y como usted puede observar estamos en la parte superior del canal estamos utilizando una línea de tendencia y esa línea de tendencia es una línea de tendencia lo que llaman tienes línea de tendencias externas e internas esta es una interna y esto es lo que me dice atravesando todo el movimiento alcista aquí hay un punto importante y lo que usted tiene que observar lo siguiente es la apertura del precio para la primera sesión de operatoria de la semana llegamos a un máximo de 1 aquí lo va a ver 1.30.39 y nuestra apertura para este día se encuentra en 1.29.88 una apertura por debajo del cierre de la ascensión anterior es una indicación negativa y este puede ser a todos los interesados del mercado de Forex el inicio de un movimiento de corrección pronunciado para la libre esterlina que coincide también con un cambio una incertidumbre fundamental eso es todo por el video de la sesión europea volveremos en las próximas horas con el inicio de la sesión americana aquí en laberinto de divisas saludos